Precioso, bien por Facu Buen bloqueo primero Aunque no todos los entrenadores las usan, ¿no? Recuerdo la de Iván Lente, le dan la tableta y la puso a un lado Qué bien definió, Gisner Y gran movimiento este Ah, entró esta pelota, yo pensé que iba a salir el de Isner Nada que hacer Y el de Isner Por arriba 5-1 y requirió de solo uno y habrá por lo menos un partido más en la carrera de John Robert Isner